A.E.B. Noticias Radio. Información, educación, culturas. Sigue la programación de A.E.B. Noticias. Descarga nuestro app. Suma tu proyecto de audio o podcast a la programación de A.E.B. Noticias Radio. La de un buen café informativo con realidad educativa y proyección gremial. De la Asociación de Educadores Veragüenses A.E.B. Información y análisis de fondo desde los intereses comunes de todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a la agenda semanal de información de este programa. Tómese un café de realidad educativa y proyección gremial. No se aparten porque hemos preparado una agenda muy interesante con noticias del sector educativo, culturales y sociales que usted necesita para ejercer una ciudadanía crítica y proactiva. Bueno, para esta semana, inicio prácticamente de la primera quincena, primera parte del mes de enero 2021. Primer programa grabado para cada uno de ustedes en donde vamos a presentar y estaremos compartiendo con ustedes, queridos radios de escuchas y cibernautas, contenidos de informativos y análisis de la realidad educativa y sobre el acontecer nacional. Les recordamos que nos pueden sintonizar en la aplicación de Android A.E.B. Noticias desde su teléfono móvil o entrando al sitio web www.aernoticias.com. Iniciamos pues con la programación de hoy, noticias y análisis de fondo desde los intereses comunes de todos y todas. Bueno, para este primer programa 2021 tenemos y contamos con la grata compañía del profesor Henry Barrera, secretario general electo de la Asociación de Educación de Educación de Aragüenses, también por supuesto de nuestra compañera líder combatiente, la profesora Yadira Pino, para bueno, participar de los análisis que estaremos compartiendo con ustedes en este día. Bueno, vamos entonces con la primera parte de la agenda. Hablemos un poco del ámbito educativo y denuncias. Un tema muy interesante, importante y bueno, vamos a convidar a nuestro compañero y líder, dirigente magisterial, el profesor Henry Barrera. Culminamos un año lectivo 2020 bastante traumático, con muchas carencias, falencias, un internet que nunca se democratizó, es decir, muchos estudiantes de este país no tuvieron la posibilidad de accesar a la educación a distancia a través de la virtualidad. También, por supuesto, áreas y regiones que no contaron con los documentos o guías escritas, impresas, esos libros de trabajo nunca llegaron y en algunos otros lugares llegaron a medias. Son tantas las situaciones que, bueno, no debieron haber ocurrido, sin embargo, pasaron. Y esto ha costado, y lo mencionamos en programas anteriores, que más de 190.000, señalan algunos, a nuestro juicio son mucho más de esa cifra, de los 900.000 estudiantes que hay entre educación pública particular y educación pública oficial, que no pudieron accesar a lo que fue la virtualidad y a las clases. Dándose, entonces, una deserción forzada, justamente porque estos estudiantes y sus familias no pudieron colaborar y llevar a cabo ese acercamiento tan anhelado por todos los docentes que estábamos ávidos a atender a nuestros estudiantes. Un 2021 que abre con noticias de cierre de 2020. Se escuchaba una posibilidad de una educación híbrida, una educación semipresencial. Pero hay una realidad, las escuelas que estuvieron abandonadas todo el año 2020 y muchos años antes de este, siguen estando abandonadas. Y también, por supuesto, la imposibilidad, porque eso pareciera que caracteriza en la educación la poca posibilidad de estratégicamente poder levantar protocolos y medidas necesarias de bioseguridad. ¿Cómo, entonces, en medio de todo esto, poder enfrentar un año 2021 en donde ya tenemos información nueva? Pareciera que la ambivalencia también es otra característica del gobierno y en este caso, en medio de la educación, un día plantea lo híbrido y lo semipresencial y al día siguiente plantea que vamos virtualmente, justamente cuando se reúne con un ministerio del cual, bueno, todos sabemos que en medio de la pandemia el Ministerio de Salud es el regente en materia de disposiciones y de orientaciones en medio de la pandemia. Y el Ministerio de Educación tiene que acatar, pero pareciera que a veces, bueno, hay incongruencia, no hay conexión, no hay conectividad entre ellos, ¿será? No tienen internet para conectarse, no hay forma virtual. Compañero Henry, de su punto de vista, y sabemos que muchos compañeros docentes a nivel nacional le dan consultado, le preguntan, le informan justamente lo que ocurre en sus áreas de trabajo, ¿cómo vemos este 2021 frente a un cierre como lo tuvimos en 2020 y un inicio en el 2021? Adelante nuestro compañero y líder magisterial, el profesor Henry Barrera. Sí, un saludo a todos los que sintonizan a esta hora este programa, tómese un café con la Asociación de Educadores Veragüenses. Definitivamente que usted el marco referencial que nos ha dado es preocupante, y es preocupante porque, bueno, uno aprende de los errores, que se supone que no se deben repetir, pero definitivamente que con este gobierno y sobre todo con el Ministerio de Educación, hay situaciones que son muy lamentables. Nosotros podemos enfocar este análisis desde tres puntos o de tres componentes que tiene la comunidad educativa, desde el punto de vista de los padres de familia, de los estudiantes y de los docentes. Definitivamente que si el padre de familia sabemos que nuestro sistema público carece de muchas cosas, carece sobre todo de una seguridad alimentaria, de llevar las cosas a su hogar hoy. Sabemos que el desempleo en estos momentos, la suspensión de las diferentes empresas, de sus empleos, ha sido extraordinaria. Y el bono que da el gobierno nacional, pues es insuficiente. Entonces esto amerita que el padre de familia tenga que decidir entre si compra una tarjeta para mantener conectado a su hijo o hija, o poner el plato de comida en la casa. Entonces esto definitivamente que es lamentable que no haya sido provisto por parte del Ministerio de Educación, un ministerio que desde nuestro punto de vista le falta solidaridad, le falta sentido común, y le falta, como usted bien lo dijo, hablar y decir las cosas desde una sola vía, porque aparentemente hay diferentes jefes ahí en el Meduca, y como que no se ponen de acuerdo. Por eso es que ahora nuestra preocupación es que ellos dicen una cosa, de que vamos de manera virtual o seguimos de manera virtual, pero no se sabe si mañana ellos cambien esa opinión, porque no hay una seguridad con lo que dice el Ministerio de Educación. Luego, si enfocamos el tema desde el punto de vista de los estudiantes, las cifras allí están, y aunque el Ministerio de Educación habla de 50.000 estudiantes alrededor de que se desertaron, nosotros estamos seguros que hay mucho más, y hay mucho más sobre todo en los lugares de difícil condición laboral, en esos lugares donde, si somos sinceros, sabemos que ni siquiera, pues prácticamente existen ni siquiera como estadística. Entonces, el estudiante ha sido tal vez el factor o el labón más delgado de esta cadena el que más ha sufrido, y siendo realista, los aprendizajes han sido muy pocos, definitivamente que ha sido muy pocos. El tema de la Internet, que fue totalmente un engaño, sabemos que estos corsarios de la comunicación son los que se han llenado en este tiempo de pandemia, porque definitivamente que se ha engrosado el tema de la compra de las tarjetas y de la Internet. Y luego, desde el punto de vista de los docentes, sí, como usted dice, muchos compañeros me llaman, y es porque, como hay ambivalencia del Meduca, recuerde que dijeron que a los estudiantes se les podía poner nota o se les podía esperar hasta diciembre, luego dijeron que hasta en enero, luego a principios de diciembre empezaron a decir a los directores que necesitaban llenar cierta documentación, y bueno, el docente prácticamente siempre al final es el que paga los platos rotos, porque paga los platos rotos de los padres de familia que piensan que el docente debe estar permanentemente o debe estar disponible las 24 horas del día, o sea, le hablan en la mañana, le hablan en la tarde, en la madrugada, le habla el estudiante, le habla el padre de familia, le habla el abuelo y por ahí nos vamos, el vecino, y bueno, el docente tiene que tener una mentalidad abierta, tiene que estar psicológicamente preparado para toda esta situación. Entonces, en ese contexto de un año 2020, pues demasiado tortuoso, debemos ser sinceros que quienes echaron esto adelante fueron los padres de familia y los docentes, los estudiantes. Fue lo que de alguna manera pudimos poner todo nuestro empeño y definitivamente, quiera sí o no, el docente aportó y aportó muchísimo. De hecho, hubieron docentes que hasta dispositivos le compraron a sus estudiantes, docentes que hasta tarjetas le compraron a sus estudiantes, que imprimían los módulos de su bolsillo, porque es otra cosa que las cartillas nunca llegaron, el Ministerio de Educación nunca llegó. Entonces, el 2021 se nos presenta prácticamente en la misma situación, compañeros. Prácticamente en la misma situación. Definitivamente que esa es una situación que usted describe, la he escrito muy bien, porque es una problemática que nos ha embargado a todos, docentes, padres de familia y estudiantes, y pareciera como que el Ministerio de Educación, que es el regente que tiene que hacer cumplir lo que en Constitución se señala, porque hay obligaciones de parte y parte. Las nuestras las hemos cumplido, hemos estado siempre a pie de cañón, dando lo mejor de nosotros, comprometiendo inclusive hasta la intimidad de nuestros hogares, para acercar a nuestros estudiantes, y sabemos también las condiciones que hoy día, económicamente hablando, que tienen muchas familias que, bueno, sus padres han perdido el trabajo, o tienen medio salario porque están trabajando medio tiempo, están expensos solamente a una, a un bono solidario que muchas veces no llega a tiempo, y cuando llega no suple realmente con lo que necesitan las familias para subsistir. Y bueno, definitivamente... Rapidito, que se me quedó algo importante. ¿Cómo no? El tema de la calificación, el tema de la calificación, porque se dijo que no se iba a dejar a nadie, luego se dijo que sí se podía dejar, o sea, al final no entendimos nada, y al final lo que hicieron los directores, usted tiene que ponerle el 3 al estudiante, o usted tiene que rellenarle esa casilla de alguna manera en si hace, y la verdad, no se cumplió con ese objetivo de ser, valga la redundancia, objetivo a la hora de calificar, porque muchos docentes se vieron obligados a colocarle prácticamente el 3 al estudiante, o sea, no tapemos esta verdad, esta es una realidad, porque de verdad también no es justo ponerle un fracaso a un estudiante cuando no sabemos ni siquiera las condiciones en las que ese estudiante... No pudo juntas, no puedes desconectar, correcto. Son situaciones, compañeros, y de verdad te ha dado un punto que no podíamos dejar por fuera, porque esto va a significar que para este año las deficiencias se incrementaron, y recordemos que ese proceso de recuperación académica que hoy día no sabemos cómo se ha definido, porque el PRAE como tal, no puedo definir si se derogó, se suspendió, se quitó, o fue reemplazado, porque siguen ese tipo de limitantes en comunicación y claridad por parte del Ministerio de Educación. Bueno, gracias por sus palabras, compañera Yadira. Para complementar las cosas que pasaron, pareciera que se van a repetir. Coméntenos, ¿qué opinión guarda usted respecto a este tema? Correcto, siguiendo ese hilo, y sumando todo lo que mencionó, señaló el profesor Henry Barrera, lo que podemos señalar en nuestro caso es que es improvisación tras improvisación que causa secuelas, que causa traumas. Entonces, cuando hablamos de la deserción, este es un indicador socioeducativo que no es producto de una relación solamente del docente y el estudiante, es producto de la falta de recursos, de la falta de inversión, de la irresponsabilidad de las autoridades, de la falta de una comunicación formal a tiempo clara que llegue para poder llevar a cabo el año escolar como sucedió en el año 2020. Y que si eso se repite para ahora el año 2021, definitivamente, que esa deserción, y queremos recordar que antes de la pandemia, la deserción podía haber estado entre un 20 y un 25 por ciento. Pero que en estos momentos, con todo lo que se dio, con toda la negación de recursos por parte del gobierno, esto hacia la niñez panameña, en el tema educativo, esa deserción puede estar en un 40 o un 50 por ciento. ¿Por qué lo señalamos de esta manera? Nos estamos basando específicamente en los números o las estadísticas que la propia ministra o las autoridades del Ministro de Educación han brindado. Porque, si bien es cierto, profesor Juan José, usted señaló que son 900 mil estudiantes, un poco más, quizás, el mismo Ministro de Educación señaló que habían conectados o que estaban en el tema del desarrollo del año escolar eran 500 mil estudiantes. Lo que quiere decir que, en efecto, hay 400 mil estudiantes que no pudieron tener esa comunicación, esa conectividad permanente, sostenible. Entonces, ahí estaríamos viendo números muy gruesos, números muy preocupantes, alarmantes. ¿Por qué? Porque es un estudiantado que va a ir de año en año con esta secuela, con este trauma, con esta laguna, y eso va a representar un conocimiento fragmentado, un conocimiento fragmentado, lo que le va a influenciar a él o a ella cuando estén en esa edad de ingresar a un mercado laboral en su propia productividad. Todo esto va a afectar. Entonces, lo que podemos, además de lo señalado, lo que podemos complementar es que sí, hay un relajamiento total, además de la improvisación de parte de las autoridades del Ministerio de Educación, no manejan con formalidad las comunicaciones ni con claridad. Entonces, por eso es que hay directores que toman ciertas decisiones, por eso hay ciertos supervisores que toman otras decisiones, y por eso es que llega un momento en que se crean conflictos con la comunidad educativa, precisamente por estos cambios bruscos, por esta, digamos, contrariedad que se generan. Entonces, eso puede, eso ha llevado, ¿no? ¿Qué puede? Eso ha llevado a las confusiones, a los conflictos y, por supuesto, a presiones sobre el sector docente y también presiones sobre los padres, madres de familia y el estudiantado. Eso no lo podemos permitir para el 2021. Si bien es cierto, la ministra de Educación, gracias a las presiones que hemos hecho en las redes sociales y en medios de comunicación que hemos tenido acceso y que hemos señalado que no podía ser semipresencial, por lo que usted también ha señalado y el profesor Henry, que es que las escuelas han estado allí, abandonadas, se han deteriorado y que pueden ser un poco, no solamente para que se dé el contagio del COVID, sino para que surjan otras enfermedades, producto de un ambiente que no es sano, que no está limpio. Entonces, no solamente está ese tema, sino el tema de los insumos. A la fecha, nosotros no sabemos si el FESE fue utilizado o no fue utilizado o cuánto del FESE fue utilizado. No hay ningún informe brindado por la ministra de Educación sobre este fondo. ¿Qué ha pasado con ese fondo? Y si se iba a ir a una semipresencialidad, ¿dónde estaban las partidas ya desembolsadas y los procesos que debían, digamos, flexibilizarse? Porque los procesos para desembolsar estas partidas son muy tediosos, son muy burocráticos y por eso es que los centros educativos tardan en obtener los insumos que se solicitan o que se compran. Entonces, esta presión, sobre toda esta situación y los números de contagios que han aumentado, por supuesto que al final lleva a que la ministra de Educación hiciera esta nueva publicación. Pero es un empecinamiento sabiendo que no hay una situación definida, entonces, ¿por qué insistir en mantenerse en una posición y no es sino hasta el final o hasta un cierto punto del camino que entonces de alguna manera cambian la posición? Esto no lo podemos seguir viviendo para el 2021. Basta de ese relajo, de esa improvisación. Esto es lo que llamamos un régimen político corrupto. Están acostumbrados tanto a la corrupción que no les importan los resultados negativos para quienes somos pueblo, para quienes somos población, los que estamos en medio de sus decisiones. Entonces, eso es lo que yo pudiera agregar. No se puede, no se puede iniciar un año escolar si no se ha democratizado el Internet público. Eso es necesario hacerlo. Hay que revisar los proyectos de ley que están en la Asamblea Legislativa y normar el uso del Internet para confines educativos. Nadie va a hacer negocio con ese Internet. Las empresas, como bien lo dijo el compañero Henry, no van a quebrar. Ya han hecho suficiente dinero y que le brinden este espacio, esos megabytes, terabytes, gigabytes, lo que sea en banda que se le brinde al sector educativo. No es para hacer negocio, es para preparar esa fuerza productiva, esa sociedad que es la que va a sostener en adelante este país. Entonces, eso es necesario. Y donde no hay Internet, donde no puede llegar el Internet, definitivamente que tienen que llegar las guías a tiempo. Si las guías ya están, lo que queda es imprimirlas, lo que queda es fotocopiarlas, hacerlas llegar, ver la parte logística. Entonces, eso es posible hacerlo. No se necesita un mundo ni tantos millones de dólares para concretar estos dos recursos. Si eso se hace, pudiéramos estar rescatando a esos cientos de miles de estudiantes que se han quedado por fuera de la educación panameña durante el año 2020. Bueno, sí, efectivamente el panorama es algo no tan claro, justamente porque las autoridades no definen realmente comprometerse con la cosa pública. En este caso, hablamos en materia de educación y con estas palabras de la compañera de Adira y el doctor Henry nos despedimos del ámbito educativo. Bueno, en el ámbito gremial temas muy importantes que queremos compartir con cada uno de ustedes respetados radioescuchas y cibernautas que le dan seguimiento a estas publicaciones de análisis muy importantes que se hacen en este programa y vamos a empezar con compañeros Henry quien ha estado hombro con hombro trabajando conjuntamente con todos los compañeros a nivel nacional en lo que se ha denominado un fenómeno social de movimiento de lucha de apoyo solidario ese sentir del docente ha sido evocado ha sido traducido por una brigada docente que se ha comprometido con una sociedad que necesita el apoyo de sus hermanos de sus vecinos en este caso de los docentes que somos parte de la brigada docente esta experiencia que se vivió en el 2020 y que sabemos que va a dar va a darse continuidad en el 2021 es un una actividad muy loable destacable y sabemos que hay muchos docentes comprometidos justamente con este gran movimiento de solidaridad la brigada docente denos por favor un pequeño esbozo de lo que fue la brigada docente de 2020 el trabajo que realizó y por supuesto las actividades o las diferentes movilidades que van a llevar a cabo en el 2021 bueno nuevamente gracias y saludos nuevamente la brigada docente vino a ser como esa pieza que faltaba para unir todo lo que es el engranaje de nuestra organización nosotros contamos con los directorios a nivel nacional y ha sido a través de ellos que prácticamente la brigada docente ha hecho su aparición en todo el territorio nacional desde acá en la capital donde nosotros nos encontramos hasta Chiriquí Bocas del Toro Los Santos Herrera Veraguas la brigada docente pues y en esto tenemos que agradecer a muchísimos compañeros que desde su propio pecunio desde su propio bolsillo desde su quincena han aportado generosamente a lo que es la brigada docente incluso compañeros que no son de la organización son docentes inclusive directivos de centros educativos entonces eternamente agradecido con esos compañeros esto nos ha permitido desde llevarles bolsas de comida alimentos secos e incluso la brigada docente al final del mes de octubre que se se celebra pues el mes contra el cáncer tuvo una actividad importante donde se hicieron una recolecta de bueno alimentos pamper leche y también dinero en efectivo para lo que es el apoyo de 10 compañeros o 10 personas con esta terrible enfermedad y nosotros pues queremos institucionalizar este esta jornada que se dio el día 30 de octubre con una fecha que quedará permanentemente para realizar esta actividad cosa que en próximos años se pueda seguir ampliando la cantidad de personas que se puedan apoyar de parte de nosotros los docentes y específicamente pues en la brigada docente luego también en el tema de cuando hubo el paso de los huracanes donde fueron muy afectadas las áreas comarcales y también la área de Chiriquí tierras altas pues esto allá estuvo de primera mano nuestro directorio de Chiriquí y nuestro directorio de comarca haciendo el apoyo y haciendo los aportes necesarios en la medida de lo posible lógicamente entonces desde eso desde pues el apoyo también a personas y a compañeros desde lo que es la defensoría laboral que también se incluye ahí dentro de la brigada docente para brindarles el apoyo a compañeros que lo necesitaban en el tema de que sus salarios quedaron en las regionales de educación por ejemplo muchos eran de Veraguas o Verrera y trabajaban en la Palma de Arién o en Bocas del Toro y entonces a través de esta brigada docente se pudo hacer notas al Ministerio de Educación para que esos salarios esos cheques fueran enviados a las direcciones regionales más cercanas donde vivían nuestros compañeros un apoyo importante para esos compañeros pues que también necesitaban sus quincenas y así pues la brigada docente se proyecta entonces en este 2021 como pues una herramienta que tenemos como parte de esta organización para seguir proyectándonos porque esto viene a concatenar lo que es lo gremial con lo social que nunca podemos dejar como organización dejar lo social por fuera siempre debe estar presente en todas nuestras acciones que definitivamente que yo también recuerdo que justamente por el reinicio escolar la brigada docente consiguió donaciones de equipos de radio que fueron llevados al área comarcal justamente para tratar de acercar un poco más la comunicación con el estudiante de esta área también me consta para los eventos ambientales como los huracanes como la brigada conjuntamente con personas también que no eran docentes que se hicieron eco hicieron donaciones para llevar a muchas familias afectadas de estas áreas yo recuerdo inclusive nos tocó también movilizarnos a buscar algunas donaciones bueno creo que lo importante y usted lo ha dicho muy bien es el hecho de que con esto se integra lo gremial y lo social y también por supuesto se ve el desprendimiento que siempre ha tenido el docente de este país históricamente el docente de este país ha sido muy empático con los problemas de la sociedad como parte de la sociedad y como promotores de mejoras o de un desarrollo humano real e integral de la sociedad compañera no sé si quiere usted abonar algo al informe de la brigada docente si en el aspecto gremial también la brigada jugó un papel muy importante asistiendo a trabajadores que se quedaron sin empleo dándole asesoría dándole algún tipo de orientación en diversos sectores de la economía trabajadores que buscaron pues la atención también estuvo el hecho de que estuvimos asistiendo administrativos que fueron que fueron despedidos también en el transcurso del año se hizo en el mes de mediados del año y ya en el mes de octubre se hicieron otro se hizo otro otro paquete de despidos de administrativos en medio de una pandemia realmente esto indica que el gobierno realmente esto no tiene una una idea de lo que se trata la parte humana como las personas en medio de una pandemia pueden quedarse sin empleo con que van a sobrevivir y lo peor es que si le fueran a dar un vale un bono digital o lo fueran a ayudar con el supuesto fondo solidario pero son totalmente abandonadas estas personas simplemente lo sacan para poner a alguien de su partido en este caso el PRD entonces a esto también quisiéramos señalarle el tema del voluntariado también allí estuvimos presentes a través de la junta directiva y a través de la brigada apoyando orientando buscando ayuda para esos docentes que por cumplir con su compromiso con su deber de ser docentes cayeron en ese juego del ministerio de educación de hacer el llamado voluntariado esto no existe en la ley orgánica es totalmente contrario a la relación laboral que existe entre los docentes y su patrono jugadas hechas por la ministra de educación y por sus autoridades regionales poniendo en peligro la vida y en riesgo la salud de las y los docentes que incluso quedaban varados y esto fue muy difícil que ellos pudieran salir de las áreas entonces esta fue una situación que se dio por precisamente entregar las guías los cuadernillos o los módulos sobre todo en el área de la comarca Nube Bugle así que es lo que pudiéramos agregar aparte lo que ya pues señaló el compañero Henry ese trabajo que ha seguido haciendo también el sistema de defensoría laboral a través pues de esto el whatsapp que para atender precisamente whatsapp mensaje de whatsapp y que permite que se pueda de esa manera pues hacer las consultas hacer las las orientaciones así que es lo que pudiéramos agregar una brigada docente que vio distintas situaciones apoyo a estudiantes apoyo a a trabajadores que se quedaron sin empleo también apoyo a los trabajadores las trabajadoras sociales del Mides en Chiriquí frente a esa extralimitación abuso de poder de parte de la directora regional también el apoyo a las enfermeras en su lucha reclamando mejores condiciones también el apoyo a esto el sector del agro ahí estuvo la brigada docente y la junta directiva el profesor Henry Barrera y esto es importante pues mencionarlo porque es un trabajo arduo y es un trabajo en todos los sectores aprovecho para repetir 6525 3989 ese es el número whatsapp para defensoría laboral 6525 3989 allí se atienden por medio de este whatsapp mensajes escritos donde ustedes tienen que vertir toda la información los datos que se les piden para poder registrar debidamente y atender entonces la consulta que se hace entonces reitero pues nuestra felicitación a cada uno de los miembros de la brigada docente a la junta directiva del profesor Henry Barrera por ese arduo trabajo 2020 y que en el 2021 ya estamos trabajando nuevamente en esa vía sí como no compañero adelante active su audio sí creo que no se puede dejar por fuera las dos asambleas virtuales que realizamos sumamente importante mencionarla porque es un espacio donde se le capacita a nuestros compañeros de los directorios y diferentes pues también personal que tenemos que siempre nos apoyan entonces fueron temas sumamente importantes donde nosotros pues sobre todo intentamos empezar a concluir la agenda de lucha que consideramos un tema sumamente importante como es el tema pues de la seguridad laboral y la justicia laboral es un tema en el que próximamente ustedes van a estar escuchando nuestras propuestas y qué es lo que nosotros necesitamos proponer a la sociedad a través de una ley en la bueno en la asamblea nacional y el tema los temas que vienen a continuación como es el tema del aumento de la edad jubilación del seguro social que son temas que debemos estar alerta y muy pendiente compañeros efectivamente se continúa entonces con la labor gremial y también con la disposición como siempre de orientar a las autoridades que así lo requieran hemos estado siempre ávidos y abiertos a la comunicación con las autoridades para darles nuestras recomendaciones y que sea de paso como lo plantea la compañera de Adidas y el compañero Henry y los planteamientos que se hacen dentro de nuestro escenario son teóricos técnicos y científicos gozan de sustento de esta índole por lo cual muchos de ellos ya han sido obviamente captados por el Ministerio de Educación y han hecho correctivos frente a los planteamientos que hemos hecho de manera atinada bueno esta es parte de lo que sería entonces el balance o el informe en el ámbito gremial bueno en el ámbito social no podemos dejar de hablar en este primer programa 2021 de lo que fue la pandemia una pandemia que también trastoca directamente el área comarcal un área que se ve se ha visto siempre marginada y que sabemos que las reuniones o los escenarios de reuniones que se han dado dentro del área comarcal como siempre son eludidos por las administraciones porque solamente les interesa como mediatizar que se vea que les preocupa esta área pero al final son los docentes que trabajan ahí y los estudiantes y los que quedan expuestos a las situaciones sabemos que la compañera va a hablar un poquito pero queremos hacer esa sinergia de ver el tema de la pandemia el tema del tratamiento de los problemas de una mesa interministerial que al final se ha mantenido por este gobierno al igual que con el anterior metiendo sectores que no competen en estar ahí porque nunca formaron parte de la lucha y que responden a los intereses del oficialismo compañera Yadira adelante y también compañero Henry para que nos aborde sobre este tema Sí como no en este aspecto si queríamos dar un pequeño informe acerca de lo que fue la mesa interministerial que hasta el mes de febrero fue la última reunión en el 2020 y que no es sino hasta el 30 de diciembre por una insistencia porque se remitieron varias notas a la ministra de educación solicitándole que se reanudaran estas reuniones vía virtual para de esa manera ver el tema educativo en la comarca y la ministra nunca quiso reactivar esta mesa pero sí mantuvo la de la mesa bilateral con los dirigentes gremiales que le permiten hacer lo que hace en esta improvisación día a día en el sector educativo y también lo hizo con la mesa intersectorial pero bien esta mesa interministerial para recordarles es la mesa que se crea a raíz de la huelga de 71 días por la muerte de Marta y Tomás pero no solamente murió Marta y Tomás después de ellos han muerto varios docentes y varios estudiantes precisamente porque los distintos gobiernos no han querido definir políticas públicas no han querido comprometerse con invertir en mejorar las condiciones de vías de caminos de automóviles propios para poderse trasladar a las áreas dotar de agua potable salud y demás ¿verdad? instalaciones de salud entonces esto se logra por esa huelga de 71 días se reúnen durante 3 años en el gobierno de Varela sin embargo los voceros que inician esta lucha en esta huelga de 71 días fueron totalmente obviados negados su participación y en esos 3 años no hay nada concreto de peso que hubiese cambiado las condiciones en el área de la comarca se solicitó un informe y la actual ministra de educación lo que hizo fue entregar un documento como una especie de relaciones públicas con muchas fotos pero no hay ningún contenido que evidencie que el gobierno del señor Varela trabajó y que de ese momento en que recibe el nuevo gobierno la mesa se haya hecho algo entonces un gobierno distinto o sea un gobierno panameñista y un gobierno PRD y el gobierno PRD tiene la oportunidad de ofrecer de dar un informe y lo que hace es ser cómplice de esa negación de respuestas y de encubrir lo que no hizo el gobierno Varela entonces son más de lo mismo esto nos comprueba que son más de lo mismo pero bien el 30 de diciembre se concreta esta reunión es decir el último día casi el último día del año se hace esta reunión pero la ministra de educación se mantuvo bajo esa posición de las clases semipresenciales y de deslindarle a la comunidad educativa toda la responsabilidad en el tema de la bioseguridad entonces esto es lo incongruente una comunidad donde no hay salud pública no hay instalaciones de salud de calidad no hay buenos caminos hay problemas con las inundaciones con los deslizamientos no hay políticas públicas para mejorar las condiciones del área entonces le dejan a la comunidad educativa la responsabilidad de la bioseguridad de donde van a sacar estas comunidades educativas los recursos para ello entonces hasta ese momento esa era la posición de la ministra de educación pero igual aun cuando ahora ha dicho que va a ser a distancia el problema aquí es que si en la comarca no se lleva o no se puede llevar a la mayor parte de las comunidades el internet ya deben estarse imprimiendo estas guías cuadernillos módulos lo que sea y ya se tiene que estar viendo la logística para la distribución de estos instrumentos de estos mecanismos para poder iniciar el año como corresponde y sobre todo porque es necesario hacer una nivelación y como hacer una nivelación si no tuvieron un año 2020 como recibir un 2021 esas son las cosas a las que nos vamos a tener que enfrentar las y los docentes en ese sentido entonces el informe que le puedo dar sobre esta reunión donde salud habló de las instalaciones de los centros de salud que no estaban en condiciones que los iban a los iban a habilitar con algunos insumos pero imagínense los van eso es algo futuro no es ni siquiera en el presente o medianamente presente y las demás instituciones pues no dieron un informe realmente que llenara las expectativas a que se estuviesen preparando con un plan estratégico entonces esta pandemia ha sido recibida sin un plan estratégico en la parte económica sin un plan estratégico en la parte sanitaria aparte de que ya había una debilidad de estas instituciones entonces tenemos una población desnutrida niños que van a crecer desnutridos con un conocimiento fragmentado entonces va a ser una población enferma y no por COVID sino por cualquiera de las demás enfermedades que pueden surgir porque nuestro organismo no está en las condiciones para poder soportar la carga de trabajo o actividad física o humana que se realicen o económica a la que se tenga que dedicar las personas que trabajan una población desempleada que ya ni siquiera la informalidad le permite subsistir entonces y haciendo negocios con los fondos del Estado y con las instituciones como la Caja del Seguro Social que es lo último pues que nos quieren arrebatar en medio de esta pandemia así que es lo que pudiera mencionar en este aspecto social sobre todo que la Ministra de Educación tiene la potestad como Ministra de Estado por Constitución y por ley de ponerle un alto a ese manejo explotador de los empresarios dueños de las escuelas privadas y también porque hay que asegurarle a las y los docentes y administrativos que están allí si estas escuelas cierran porque lo que estamos viendo vislumbrando es que quieren cerrar están aumentando las matrículas si no tienen matrículas entonces cierran y quedan los trabajadores totalmente desprotegidos y una Ministra que lo que hace es deslindar o este buscar la forma de sacarse de encima esta responsabilidad no puede seguir un barco a la deriva como estamos hasta ahora y quisiera por último mencionar el tema de las secuelas del COVID en este aspecto social es muy importante ya estamos tratando de trabajar en una base sobre este tema ya hay funcionarios especialistas en salud ocupacional que han señalado que hay una serie de síntomas que son secuelas del COVID personas que nunca presentaron ningún tipo de esto de síntoma y que ahora después de haber pasado por la enfermedad están teniendo esas complicaciones incluso a principio de diabetes es decir que estas personas pueden quedar con una enfermedad crónica si no se ve a tiempo el tema de atención de tratamiento para estos trabajadores trabajadoras para esta población y si no trabajamos en estándares y perfiles para prevenir que lleguen a ese punto entonces es una labor muy ardua que vamos a tener pero ya estamos enfocando este tema porque es necesario son más de 500 mil personas que no tienen empleo en estos momentos así que la población trabajadora que es poca y enferma pues va a haber una afectación en la economía mucho mayor de la que ya hay así que nuestro llamado en esta vía a toda la población a trabajar seriamente para defender la caja del seguro social pero además de eso para que luchemos por una constituyente construir el propio pueblo una constitución que nos permita ponerle controles a los que siempre han hecho corrupción y han abusado del patrimonio del Estado y nos hacen pasar hambre y desempleo bueno muchísimas gracias Jota nuevamente yo en el tema de lo que es la mesa ministerial que nos habló la profesora Yadila yo si quiero llamar esa reflexión a los diferentes docentes sobre todo de áreas difíciles condición laboral que se supone están representados en esa mesa interministerial pero que todos sabemos y conocemos y yo le pido a los compañeros que laboran en esas áreas que no conocen la historia de lo que pasó en esa huelga de 2017 que vayan investigando que vayan conociendo la posición de cada uno de esos dirigentes magisteriales que lamentablemente se prestaron para lo que hoy sucede que es efectivamente que la mesa prácticamente no haya llegado a ningún puerto seguro no haya tenido ninguna respuesta positiva y en ese mismo sentido también creo que debemos darle gracias a Dios y sobre todo pensar que Dios sigue siendo panameño porque independientemente de la cantidad de víctimas que hubieron por el paso de los huracanes usted se imagina la cantidad de víctimas que se hubiese dado si hubiesen estado abiertas las escuelas si en esos momentos estuvieran los profesores los maestros y los estudiantes en sus escuelas esa cantidad de víctimas se hubieran multiplicado por tres o por cuatro sin embargo si no se toman los correctivos como bien dice la compañera si no se hacen los planes de seguridad si no se toman las medidas pertinentes en algún momento vamos a estar lamentando lo que hoy aquí estamos planteando y por eso es el llamado de atención a las autoridades porque son culpables y serán culpables de lo que les suceda a los compañeros y a los habitantes de esas regiones con situaciones que ya se pudieron se debieron pues esto definitivamente se debieron haber previsto entonces eso en ese sentido a las autoridades que le hacemos responsable de todo lo que suceda en esas áreas porque ya se lo ha advertido con suficiente tiempo esta organización lo viene haciendo desde el 2005 por allá viene haciendo esas propuestas para las mejoras tanto de infraestructura y lo que es la seguridad laboral de los compañeros compañeras y toda la comunidad educativa el tema de los radiotransmisores que se ha planteado desde hace mucho tiempo y bueno que se den y se doten los centros de salud con los insumos mínimos que siempre se han pedido y son situaciones estos panameños no son panameños de tercera son panameños como todos como cualquier panameño que se merece que el estado realmente vele por ellos y se cumpla lo que dice la constitución política de la república de panamá en cuanto a que el estado es responsable de la salud y seguridad de cada uno de los que habitamos en esta tierra ese es mi aporte el profe Jota como no muchas gracias profesor Henry compañera Yadira bueno de esta forma cerramos lo que es el ámbito social y entramos al ámbito de defensoría laboral recordándoles a los docentes del país que pueden sintonizar aunque pueden seguir enviando sus consultas al whatsapp del sistema de defensoría laboral al número 65253989 envíe sus consultas en texto o audio identificándose con sus datos generales número de cédula centro de escolar donde elabora y describiendo con detalles el problema ya sea de índole laboral individual o colectivo el sistema de defensoría laboral responderá y orientará a la brevedad posible según la premura del caso bueno llegamos entonces al segmento de despedida a la parte final no le ponga más años a su vida sino más vida a sus años un mensaje alto y claro y recuerden que nos los invitamos a descargar la aplicación de Aeronoticias para teléfonos Android entre a Google Play escriba Aeronoticias y descargue la aplicación para seguir informándose con una programación en vivo o en diferido con podcast informativo de lo último en materia educativa cultural y social de nuestro país y por supuesto también pueden entrar a nuestro canal de video en YouTube Aeronoticias igualmente puede ingresar a nuestro sitio informativo clickeando www.aeronoticias.com como puede apreciar nuestra querida audiencia estamos innovándonos cada día y mejorando nuestra técnica de comunicación para estar más cerca de usted bueno nos despedimos entonces con las consignas de la digna lucha de los docentes panameños por una educación pública de calidad quien no se atreve a luchar no debe luchar derecho que no se defiende es un derecho que se pierde para luchar por nuestros derechos tenemos que conocerlos hasta una próxima edición nos vemos que no se atreve Gracias por ver el video.